Música A Caracoles Loreña yo le canto A Caracoles Loreña yo le canto Los cantos de corazón Los canta de corazón el cantao Juan de Juánez Córdoba de puro estilo Córdoba de la simienta Aunque vivo en otra tierra Aunque vivo en otra tierra Córdoba la llevo dentro En la calle abajo va una naranja Se ha partido por la mitad Parece que fue Durango Con la calle abajo va una naranja Se llamaba Candelaria la que me lavo el pañuelo Se llamaba Candelaria la que me lavo el pañuelo Lo lavo con agua clara Y lo tendía en el romero Pa' que el aire lo secara de los cuatro muleros Somos cuatro muleros de los cuatro muleros Mamita mía que lleva río Que lleva río Es Córdoba la surtada la reina del mundo entero Y su mujer la más bella Y la más valiente Y la más valiente es Torero Que lleva río Que lleva río Y el de la mulatorda 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 Y mamita mía Se enoja Quien fuera un arbolito Y un arbolito fuera Y un arbolito fuera Mamita mía Lleno de hoja Ole Ole Ole